Si una paciente se retira un implante en homario, ¿queda con su volumen de senos de antes? Es importante explicarles a las pacientes que una vez uno ha colocado un implante de estos en el seno, el seno sufre una cantidad de cambios fisiológicos normales, entre comillas, por la colocación de la prótesis. Entonces el seno puede perder algo de su volumen original y hay como una expansión de la piel. Entonces en el momento en que uno saca la prótesis, el seno no va a estar como en el momento inicial que se le colocó, porque tenemos una piel que está expandida, una pérdida parcial de volumen, entonces el seno nunca va a volver a ser el mismo. La paciente no puede pensar ni esperar nunca que colocarse una prótesis en 5 o 10 años retirársela y que su seno va a ser el mismo con el que empezó, de ninguna manera.